La Zona Cero La Zona Cero Ahora suena mejor que nadie Bien, estupendo ¿Sabes por qué? Porque tiene el micrófono principal Ese es un pequeño detalle que advertimos a nuestro técnico Bueno, pues estamos en el asunto y vamos a por las psicofonias en este caso de Pedro Fernández Efectivamente, Pedro Fernández Investigador de todos estos temas Murciano de Pro Murciano de Pro, director y presentador del espacio radiofónico La llave del conocimiento En el cual algunos de los que hemos estado de presente pues hemos participado alguna vez O sea que bueno, estamos ante una de las personas joven Pero con menos experiencias dentro del mundo de las psicofonias Siempre va con su magnetófono a cuestas Es una de las personas apasionadas, ¿no? Del misterio Y además también con multitud de psicofonías a sus espaldas Y bueno, le preguntamos también si quería ofrecernos muchas de esas psicofonías inéditas Que todavía no se han emitido Efectivamente, pues aquí tenemos una buena muestra De lo más granado De lo que él ha podido recoger en estos últimos meses Y estos últimos años De sus psicofonías favoritas, se podría decir En algunas, pues indirecta o directamente estoy yo de protagonista Porque en estas primeras que vamos a escuchar Tiene que ver en una reunión que tuvimos el año pasado, en el 2004 Pues en casa de Antonio Pérez Que por cierto, en el próximo especial escucharemos algunas de ellas también Que es una persona también, pues muy vinculada a todos estos temas Y bueno, en esa casa pues estaba Antonio Pérez Que estaba Pedro Fernández Que era el que estaba tomando estas psicofonías dentro de la parte técnica Y estaba, bueno, otros compañeros y estaba yo también, ¿no? Y bueno, y esta primera que vamos a escuchar En una de esas preguntas que se hacía, ¿no? Con el micrófono totalmente abierto Y luego lo que se hacían era, pues hacer pequeñas pausas Interrumpirlas, volver a rebobinar para ver si se había escuchado algo Y volver a hacer preguntas, ¿no? Preguntas en el aire, preguntas a ese tipo de entidades invisibles Que se supone que estaban ahí Pues para ver si se conseguían estas inclusiones psicofónicas Y hace que se consiguieron bastantes psicofonías de este tipo Y además algunas sorprendentes En una de ellas, bueno, pues una de las preguntas que hace Pedro Fernández Bueno, pues es curiosa, ¿no? Porque dice que, bueno, yo creo que vamos antes Porque me parece bastante interesante El que lo podamos escuchar primero Y después un poco explico en las condiciones en que se obtuvo esta psicofonía Porque yo creo que la frase puede llamar mucho la atención Nos reuniré con vosotros Nos reuniremos con vosotros No sé si los oyentes habrán apreciado una frase Antes parece que hay una voz que dice Ven a la luz Apenas es audible Pero después hay un extraño sonido que parece decir Muérete Muérete De una forma como muy tajante A la pregunta que hace Pedro Fernández De si me reuniré con vosotros Nos reuniremos con vosotros Vamos a escucharlo Me reuniré con vosotros Nos reuniremos con vosotros Muérete Bueno, recordemos a nuestro querido profesor Germán Dargumosa Cuando nos advertía siempre Sus célebres discursos sobre las psicofonías Que allí también se miente Claro, no Hay que tener mucho cuidado con este tipo de respuestas Por eso digo que era importante que se escuchara Para ver un poco En qué dinámicas se estaba haciendo Era un ambiente totalmente distendido Por supuesto no había ahí Ningún aspecto macabro Estábamos precisamente grabando estas psicofonías En la casa de Antonio Pérez En Patiño En una localidad de Murcia Y por lo tanto Este tipo de respuestas Somos conscientes todos Que hay que tomarlas con mucha precaución Porque no quiere decir Que estén exactamente contestando A lo que estamos preguntando Y siempre y cuando sean voces del más allá Sean voces de muertos Eso no implica Que realmente tengan una cierta coherencia A pesar de que sabemos Que hay un fenómeno inteligente Alrededor de las psicofonías Vamos a por la segunda, Carlos Bueno, la segunda Continuando con la reunión En la que estaban grabando Que es en la casa de Antonio Pérez Bueno, verán perfectamente los oyentes Que, bueno Cuando se inicia la grabación Pedro Fernández Se pregunta A las voces si son difuntos Entonces una voz contesta Pedro, no A continuación es Jesús Quien dice Si es afirmativa la respuesta ¿Estáis aquí? Y entonces una voz dice claramente Sí Bueno, es bastante fácil de seguir Sobre todo Bueno, Pedro No es un poco más complejo Pero la voz afirmativa Se oye bastante bien ¿Estáis grabando alguna psicofonía? Ahí está, ¿no? Un poco esa pregunta Y un poco lo que decía Carlos Vamos a seguir escuchando La siguiente Que es la vez donde dice sí A otra pregunta Que yo fórmulo Si es afirmativa la respuesta Estáis aquí Bueno, una cosa Esto es muy importante Para los oyentes Porque los que oyeran Otros programas de otros años Se dan cuenta El corte de sonido Como salta Como la intrusión psicofónica Aquí se nota incluso Con el oído normal Si no alfa Ningún tipo de análisis Esto es muy limpio Es muy buena De todas maneras Hay un problema ya Para ir comunicando A la gente también Más cosas Uno de los problemas De la transcomunicación Es que es Aparentemente Si hay una especie De actividad inteligente Detrás Es completamente caótica Es como si Estuviera perdida O desamparada Por eso es Completamente imposible Llegar a una conclusión Sobre el origen Hay una especie De desconcierto general Que se ven las respuestas Contrajectorias De una vez a vez Bueno, seguimos Con las psicofonías Seguimos Seguimos en esta misma reunión La verdad que se tuvieron Muchísimas Esta es una pequeña muestra De todo aquello Que en esa noche especial Se obtuvo además Una noche de verano Por cierto Bueno, en la siguiente grabación Y haciendo uso De ese sentido especial Que tienen los animales En aquella noche Nada más empezar A comenzar las pruebas Se da una característica Que por otra parte Me confirmó Pedro Fernández Que es Algunas veces Nos acompañan ciertos animales Que no tienen nada que ver Con las psicofonías Pero bueno Pues esos animales En este caso un perro En la lejanía Empieza a ladrar Pero eso es lo de menos Es decir Se va a escuchar de fondo Pero hay una pregunta Que yo hago Y es la de decir Son seres de luz Y ahí es cuando Hay una pequeña voz Muy poco audible Por eso hay que estar Muy atento Donde dice Mi nombre Jesús ¿Soy seres de luz? No sé si lo escuchas A raíz de unos cuantos días Cuando me llama Pedro Fernández Y dice Oye ¿Te acuerdas de esa pregunta Que te dices? Bueno pues Una de esas voces Dice tu nombre Digo no me digas Digo ya lo que me faltaba Pues ahí tenemos Testimonio A ver Bueno y ahora A continuación Dentro de la misma reunión Dentro de lo que obtuvieron Esa noche Que no estuvo mal Que hicisteis un buen trabajo Al final de este experimento Se le pregunta ¿Tenéis algo que decirnos? ¿O tenéis que decirnos algo? Y una voz dice Con bastante claridad Es muerte Es muerte Bueno me parece increíble Además Muy impresionante Porque es como un coro Varias personas Es muerte Bueno Cambiamos de escenario En este caso Ya nos vamos Ya no estoy yo Nos vamos a una casa En el campo de las afueras De la ciudad de Cieza Es un lugar donde Habitualmente Pedro Fernández Suele tomar Pues bastantes Inclusiones psicofónicas Y en una de ellas Nada más pulsar El play rec Del equipo Y tras preguntar Si había alguien O algo Con ellos En aquella habitación Una voz aparece Diciendo claramente Hay fantasmas ¿Puedes oírnos? Hay fantasmas Ahora vamos a cambiar De nuevo de lugar Vamos a un paraje También en las afueras de Cieza Que se llama La Casa de las Monjas Para Pedro Fernández Aunque dice que no es un lugar Especialmente conocido Por el Porque se hayan grabado Una gran cantidad De psicofonías Le resulta sin embargo A los investigadores Especialmente atractivo Porque es de los pocos lugares Y hay cada vez más Donde aparentemente Se puede iniciar Una especie Un símil de diálogo Con quien genera O produce las voces La verdad es que eso Claro es algo Especialmente llamativo Vamos a empezar Por una primera En la cual Bueno Se verá perfectamente Que Bueno Se escucha la palabra Entra Una voz A continuación De una pregunta Veréis por qué Después explicamos Un poquito más De las condiciones De la grabación Fíjate que ahora La forma en que Entra la voz Antes del ruido Incluso Muy rotundo Es muy llamativo Y eso ocurre Con bastante frecuencia En las psicofonías Esta famosa anticipación Como si anticiparan A un hecho Que va a ocurrir Lo que ocurrió La famosa grabación Que se le captó En el programa Jesús Pues eso es algo Bastante usual No es muy raro Y la verdad es que Es muy llamativo Desde el punto de vista De Bueno Del análisis Del posible Del posible origen De lo que es La comunicación En la casa de las monjas Seguimos también Ahí a las acuerdas De Cierda En esta misma reunión Que tiene Pedro Fernández Con sus amigos Y Hay otra pregunta Que hacen Y una voz Diferente A la anterior Contesta algo Que llama mucho La atención También Que es Una palabra Una sola palabra Problemas Pero dice problemas Porque Lo que están Queriendo saber Es si En ese lugar Donde están Grabando estas psicofonías En una habitación Que estaba Cerrada Y querían entrar Si eso les iba a ocasionar Algún tipo de problema Efectivamente Y Bueno Esa Inclusión psicofónica Lo único que hace Es advertirles De que Ahí no tienen que entrar Que ahí no tienen que grabar Y efectivamente Después de escuchar esto Se van a otro lugar A grabar otras psicofonías Escuchamos esta frase Problemas Sí Además Una de las cosas Que nos comenta Pedro Fernández Es que Cuando pasan unos días Regresan de nuevo A ese lugar No sabían por qué Habían obtenido Esta palabra Problemas Y se percatan Que en el techo De la habitación En la que Habían sido invitados Días atrás Estaba completamente En el suelo No saben Si se hubiera producido Ese derrumbamiento En el momento Que estaban Grabando las psicofonías Pero Es como la confirmación De que es verdad Que en aquella habitación En aquel cuarto Si había problemas Problemas tales Que se había derrumbado Bueno Que se fije todo el mundo Que curioso Porque dice Que en unas investigaciones En ningún sitio Pero en otras sesiones Las voces Dice que les invitaban Una y otra vez A acceder a lugares Que eran cada vez Más incómodos Y más modestos Peores De peor calidad Y un compañero Le dijo que le preguntara Las voces Que les unía A esa casa en concreto La voz contesta De una manera Bastante clara Cuando le Bueno Cuando vean El diálogo De la pregunta Dice con claridad Lucifer ¿Pero? 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 Sabe que era una suerte Lucifer En otra ocasión En otra ocasión Realizan una batería Extensa de preguntas Sin conseguir demasiado resultado Digo que esto es una Fórmula habitual ¿No? El hacer bastantes preguntas A ver qué pasa A ver si alguien responde Bueno, pero En una de esas baterías Hay una voz Que se significa O sea, en ese momento Quiere aparecer Y dice ¿Qué quieres? Habla Pues si eso parece Si eso parece La que viene a continuación Es sobrecogedora Es exactamente igual Y dice simplemente Sin tu alma No entra Dios ¿Qué quieres? Sí, muy clásica ¿Verdad? Con los chafiros Y todo lo así Sí, bueno Nos confesaba Pedro Fernández Que esta es una De las grabaciones Que Macra ha sobrecogido Y mira que tiene Unas cuantas Sí, sí, sí O sea, y lo que pasa Es que esa respuesta Es a una pregunta Que les hace Y es Que si él Les puede ofrecer Algo Que significaban algo Y esa voz Es la que le dice Sin tu alma No entra Dios O sea, pues digo que Está dentro de un contexto Todavía bastante sobrecogedor Bueno Se va a otros lugares Pasamos también De escenario Y en esta ocasión Se marcha con unos amigos A realizar unas grabaciones A las afueras De la ciudad De Murcia Durante más de una hora y media Las voces Para que se resistían a aparecer Preguntaban Y preguntaban Y nada ¿No? Casi al final De la experimentación Consiguen dos interesantes Inclusiones La primera Es una psicofonía Espontánea Mientras él comenta A los compañeros Si es posible Que la voz Que aparece En las psicofonías Pues siempre esté generada Por la misma energía Una voz Femenina Enlucelada Dice lo siguiente Que la voz Que nos habla En las psicofonías Siempre pertenece A la misma energía Bueno Que la voz Que nos habla En las psicofonías Siempre pertenece A la misma energía Bueno Que la voz Que nos habla En las psicofonías Siempre pertenece A la misma energía Bueno Abuelo Bueno, aquí hay una continuación A medida que se va educando el oído pues vamos escuchándolas de forma más líquida Recordemos que son psicofonías que nos entrega Pedro Fernández investigador murciano son sus experiencias con las parafonías nosotros nos limitamos a exponerlas en antena y que cada uno saque sus propias conclusiones sobre este fenómeno La que viene a continuación es lo que no hay que hacer nunca cuando se logran psicofonías Dice de hecho Pedro Fernández que Vicentinella que es uno de los protagonistas de la psicofonía que vamos a escuchar está también en compañía de Pedro Amoros dice que jamás le perdonará haber hecho esto y es que se le ocurrió preguntar a las voces ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? Escuchar ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? Siete Siete Días, segundos, meses, años, décadas, siglos Centurias Como dice Carlos, es verdad eso es lo que nunca hay que hacer igual que pasa también con las sesiones Ouija porque tienen esa mala costumbre de decir fechas de decir datos precisos que muchas veces son errores pero que encogen el ánimo normalmente a la persona que está formulando esa pregunta bueno esta es la típica voz que nos comenta Pedro Fernández que suele arrastrar en todas las experimentaciones él dice que es una voz amiga porque la ha escuchado en varias ocasiones en varias psicofonías ya que siempre la registra y además dice o casi siempre dice una misma palabra Vete Vete ¿Vete? 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 se ha escuchado el Vete respuesta, es una de las respuestas que más se repite en condiciones muy diferentes. Dice claramente no te voy a hacer nada. Uy. Perfecto, también, además, con esos clics metálicos. Metálicos, metálicos. Bueno, ponemos ya la última, Pedro Fernández. Nos comenta que una vez le llaman para investigar en una casa en la que los inquilinos decían que por las noches, pues, se sentía no estar solos. Tenían la intuición de una presencia. La descripción que daba la familia es que se escuchaban pasos y otros ruidos en el interior del inmueble. Ahí se va a Pedro Fernández con su equipo. Prácticamente no tiene resultados al principio, salvo en una última grabación donde preguntando a esas voces si tenía que comunicarles algo, una voz le contesta. Mi muerte. ¿Tenéis que comunicarnos algo? ¿Hacedlo ahora o no volveremos a escucharos? ¿Tenéis que comunicarnos algo? ¿Tenéis que comunicarnos algo? Bueno, yo creo que pasamos ya a las de los oyentes. Y agradecemos a Pedro Fernández sus aportaciones. Hemos escuchado unas cuantas, ¿eh? Sí, sí. En un momento dado como se va a apreciar perfectamente una parofonía o una entrada de sonido dice de repente en el futuro como afirmando lo que va a decir el propio Chris Obeck. Si encuentro que el fenómeno extraño no ha sido tan extraño pues también me gusta contarlo para que nadie se equivoque en el futuro. ¿Hay que decir que Chris Obeck? Si encuentro que el fenómeno extraño no ha sido tan extraño pues también me gusta contarlo para que nadie se equivoque en el futuro. ¿Hay que decir que Chris Obeck? Si encuentro que el fenómeno extraño No hay sido tan extraño, pues también me lo estoy contando Para que nadie se equivoque Hay que decir que... Es alguien que se incorpora Alguien que se incorpora a la Rosa de los Vientos En ese momento, Bruno está entrevistando a Gisove Que dice, pues, buena postilla en el futuro Vamos con la última, Jesús Vamos con la última, sí Es una persona anónima A quien nos lo envía Quiere que sus datos salgan a la luz Y nos da una psicofonía obtenida Supuestamente en un cementerio de su localidad Entonces, ahí hacen varias preguntas Una de las preguntas que hacen es Que si hay alguien ahí No, la clásica preguntilla Bueno, lo va a formular dos veces Y a la segunda pregunta que hace Si hay alguien ahí Una voz de una mujer parece decir Esta es tu casa ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Esta es tu casa Lo graba en un cementerio Él parece Carlos Jesús Con un megáfono en el cementerio Pero bueno, ahí está la curiosidad Repetimos que esto es una exposición Que hace la Rosa de los Vientos En su monográfico de Zona Cero Y que en todo caso Nosotros no avalamos Estas psicofonías Son recogidas por los investigadores Y nosotros Hombre, en el caso de Jesús Sí que han intervenido en algunas Y él ha sido testigo De esas inclusiones Sí, sí Desde luego en esa primera sesión En la primera parte De las psicofonías Yo ahí interviní Y por supuesto No se escuchaba nada En ese momento Hasta que no se rebobinó la cinta Exacto Pero bueno Que cada uno es muy libre De sacar sus propias conclusiones Sobre el origen De estas voces españolas Que quedan registradas En los magnetófonos En los ordenadores Son las psicofonías Las parafonías Las voces Que llegan desde un supuesto Más allá A lo mejor es masacar Bueno, ya Eso ya cada uno Que lo dilucide Gracias Carlos Canales Hasta luego Toma, para ti esta psicofonía Qué bien El lado de chocolate Que ligera la psicofonía Y para ti esta Nata montada Con el café debajo O sea, blanco y negro Blanco y negro Esa es para ti Esa psicofonía ¿Te gusta? Sí, sí, sí Creí que no me la vas a ofrecer nunca Pues vale, vuelta La rusa de los dientes Con Juan Antonio Pedriano En Onda Cero